Continuamos con más en materia de inmigración. Una redada sorpresiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE que terminó con la detención de decenas de inmigrantes indocumentados en una casa ubicada en El Paso, en Texas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos dijo que sus agentes allanaron una casa secreta el martes y detuvieron a unos 50 inmigrantes indocumentados, según reseñó un medio local en El Paso. ICE mencionó que los indocumentados arrestados en la casa que estaba ubicada cerca de la avenida Zambrano eran de diferentes nacionalidades.